Hoy nuestra sede está cumpliendo 44 años de edad, se están haciendo la entrega de certificación de efectivización docente y por otro lado estamos en un acto de colación de grado en donde le estamos entregando los títulos a hijos de esta universidad que hoy han coronado tanto esfuerzo y gracias al acompañamiento de su familia y de la universidad han logrado llegar a su título profesional. Y para mí que soy nacido en Chamical es un orgullo de poder haber cursado en mi ciudad y haberme recibido en la misma. Ya trabajando en eso, cada día me conoce más gente, trabajo en eso y me gusta, me gusta devolver con los conocimientos aprendidos, devolverle solucionando los problemas a la gente y bueno, eso es lo que más me gusta. Fueron unos largos años, pero siempre con fuerza, con el compañerismo de quienes estaban a mi par, que ahora son mis colegas y muy contentos con este día de hoy. Bueno, mi familia siempre me apoyó, me incentivó a que me siga superando, estuve desde un primer momento, desde técnica, analista y ahora licenciada y la verdad que están muy orgullosos y como dice mi papá, con título hermano, es otra cosa. Para nosotros, que ellos puedan acceder a estudiar acá significa una gran cuota de equidad y poner el alcance de la gente del interior, la posibilidad de que puedan estudiar una carrera de calidad y con mucho futuro. Tenemos más de 600 graduados entre las 6 carreras que tiene la sede, todos están insertados en el mundo del trabajo, gracias a Dios. Y esta sede ha dado, y esta universidad ha dado hijos y profesionales que se están desempeñando en otras partes del mundo. Mi familia es algo muy importante, porque le costó mucho, le costó mucho, mucho sacrificio y bueno, acá está el logro y bueno, agradecerle, agradecerle, sí, siempre les agradecí y les agradezco que hayan podido hacer todo lo posible para que yo tenga el título. La verdad que como ciudad es un gran logro de que los mismos residentes de esta ciudad puedan estudiar acá, significa comodidad y estar rodeado de la gente que quiere, porque la verdad que es un gran sacrificio y se estudiar a otro lado y ver crecer a toda la comunidad, porque hace unos años que no se veía este movimiento de pocos chicos, venían algunos y ahora ver que vienen de todos lados, prácticamente de Salta, del sur, de todos lados, es un orgullo decir que soy de acá, de Chávez, y ya es y vida de la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!